Ha caído Boris Johnson este 7 de julio, madrugada de nosotros, mañana de Londres. Boris Johnson ha hablado con la reina y se espera que en las siguientes horas anuncie su dimisión. El Reino Unido se queda sin líder en uno de los momentos más difíciles en la pugna con Rusia, siendo precisamente el Reino Unido el objetivo número uno en el caso de que ocurriese una tercera guerra mundial. Ha sido declarado por Rusia. Muchos escándalos en torno a un Boris Johnson que luchó hasta el último momento por quedarse en el poder. Acaba hundido por el escándalo de colaboradores en el partido conservador. había logrado sortear un poco los escándalos de su corrupción y de sus conductas inapropiadas mientras le exigía a los británicos que se quedaran encerrados en sus casas, el famoso Paringate. Lo cierto es que Johnson se va. Ese mismo Johnson que hace apenas unos días se burlaba de Vladimir Putin, ahora es un Johnson que pasa simple y sencillamente a ser historia. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias por estar viendo este video. Mientras usted dormía, seguramente en nuestro hemisferio occidental, aquí en nuestra América, mientras usted dormía, Boris Johnson acabó aceptando con renunciar. Eso es lo que está llegando ya de los informes de las distintas agencias. Es un hecho, se va, Boris Johnson acaba una época de ridículos y de escándalos en torno a un personaje que no supo guiar, no supo guiar al Reino Unido y ahora lo deja a la deriva. Dicen que se intentará quedar, que renuncia a la jefatura del Partido Conservador, pero que intentará quedarse como primer ministro interino de aquí a octubre. Algo que Teresa May intentó también en su momento hace tres años, precisamente en un julio del 2019, parece que caen en julio, pues en un julio del 2019 Teresa May intentó lo mismo y no le sirvió. Finalmente acabó yéndose. Y es lo que parece una salida decorosa para Johnson que ya no tendrá ningún poder. Se está informando esta madrugada del 7 de agosto, Boris Johnson renunciará como líder del Partido Conservador el jueves, informó la BBC allanando el camino para que un sucesor lo reemplace como un primer ministro británico, luego de que docenas de sus ministros renunciaran a su gobierno afectado por el escándalo. Boris Johnson renunciará como líder conservador hoy, continuará como primer ministro hasta el otoño, dijo el editor político de la BBC, Chris Manson, y agregó que este verano se llevará a cabo una carrera por el liderazgo conservador y que el vencedor reemplazará a Johnson en octubre. Un portavoz de Downstream dijo que el primer ministro hará una declaración al país hoy, hoy jueves. Esa era cuestión de un rato más. El líder de la oposición laborista, Keir Stermer calificó de buenas noticias que Johnson iba a renunciar, pero dijo que lo que se necesitaba era un cambio de gobierno adecuado. Johnson se había aferrado al poder pese a una ola de más de 50 renuncias gubernamentales. Lo dejaron solo a Boris Johnson. Finalmente, pues la verdad es que nadie lo iba a apoyar a este personaje que verdaderamente no tenía el apoyo de varios. Se dice, se informaba también que ha hablado con la reina como un gesto de cortesía. Esto es algo que también se estaba señalando en la información que está llegando de las agencias y que está surgiendo también en los medios de comunicación. Entonces, ya está todo listo para que se vaya Boris Johnson. Este mismo Johnson que se había burlado de Putin, ¿se acuerdan ustedes hace poco? Diciendo que había que mostrar más fuerza que Putin, etc. Bueno, pues ahí está. Los escándalos son varios. ¿Se acuerdan ustedes del partygate? Johnson y su esposa fueron multados por las fiestas en Downstreet en plena pandemia. Esto ocurrió en abril de este año. Bueno, fueron las imágenes se difundieron, fueron escandalosas. Todos los este les impuso a los británicos una serie de restricciones por la pandemia mientras él andaba de fiesta. Fueron muchas fiestas. También, desde luego, hubo escándalos porque hubo una intentó hacer una remodelación de su departamento y le pidió dinero a un donante del Partido Conservador. Y lo que lo acaba por hundir no es su conducta, sino el escándalo, un escándalo que surge entre sus más allegados, entre sus más allegados, específicamente uno de ellos. Esta información era lo que salía. Bueno, el origen de la crisis es que el pasado 30 de junio, Edson, el bibliario británico, publicó que el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pinscher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres. Él fue nombrado en ese cargo por Johnson en febrero. En medio de una reorganización del Ejecutivo, el renuncio inmediatamente. A los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de este señor en los últimos años. Él fue suspendido del partido, ofreció disculpas y dijo que colaboraría sobre su conducta. Aunque Johnson no hizo esas cosas, el escándalo de este Pinscher lo coloca en una situación difícil porque se cuestiona su buen juicio. Entonces, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal. Más o menos que lo protegió. Entonces, llegó una serie de renuncias y escándalos de todos los que apoyaban a Johnson hasta convertirse en 50 renuncias y decirle, Johnson, es evidente que estás rodeado de una cantidad de cuestiones que no son las adecuadas para enfrentar a... Estamos ahorita en el asunto de que viene un enfrentamiento con la Unión Europea porque Reino Unido quiere reescribir los modelos de entendimiento del Brexit y bueno, pues ahí va a haber un enfrentamiento. Y el gran enfrentamiento contra Rusia que parte incluso del hecho de que hace poco el Kremlin se burlaba de las declaraciones de Boris Johnson sobre Putin. Recordemos que Johnson salió a decir que si Putin fuera mujer no hubiera atacado Ucrania. Entonces, ahí Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa, decía el viejo Fraud soñaba en vida con estudiar a un paciente como este, como Boris Johnson. Entonces, pues ahí está. La verdad es que era un líder poco serio para la situación, para el momento y finalmente se acaba que además de poco serio, era profundamente corrupto, profundamente incompetente y sobre todo, gustaba de rodearse de gente inadecuada. Así las cosas. Ha caído Boris Johnson. Se va de la escena. Se va de la escena. Vladimir Putin debe estar verdaderamente riéndose a carcajadas de lo que acaba de ocurrir en el Reino Unido y que no ha sido ni siquiera su culpa, pero finalmente ha ocurrido. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.